Este año vamos a hacer, el festival se llama Panem Diversidad y Culturas, esa es la temática que vamos a tocar este año. Vamos a tener 17 coreografías en las que vamos a realizar, digamos, en una primera parte, un viaje por el mundo a lo que es, digamos, como tocar un poco cada cultura de cada continente y después en una segunda parte vamos a hablar de, o se va a ver, una cuestión de una diversidad en cuestiones sexuales, religiosas, de creencia y todo lo que tenga relación a la diversidad, pueblos, eso. Este año Panem Diversidad y Culturas surgió por una obra de teatro que yo vi en Córdoba y yo dije, esto hay que sacarlo y hay que expandirlo, esto hay que sacarlo y hay que expandirlo, hay que explotarlo y como yo tenía material y como me gusta mucho investigar la parte, digamos, histórica y todo lo que hace a un contexto cultural, más allá de lo que uno crea, toda la diversidad que uno tenga encima, todos terminamos siendo iguales, pero diferentes. Que esa es una gran metáfora que hay, el hombre, la única característica que tiene y que lo hace igual al otro es que es diferente. Este año vamos a hacer dos funciones, la primera, pero la segunda se va a hacer con una condición, si nosotros llenamos la primera, hacemos una segunda solidaria. La primera va a costar 80 pesos la primera y la segunda fila y 50 de la tercera para atrás. La segunda función, si llenamos la primera, va a ser 50 pesos todas las ubicaciones y las personas van a tener que traer un alimento no perecedero. Los niños que no pagan entrada de 12 para abajo también deben traer un alimento no perecedero. ¿Qué vamos a hacer con esos alimentos? Los vamos a entregar al municipio y que el municipio se encargue de repartirlo en los diferentes comedores y merenderos que tiene la ciudad. Este año vamos a tener a 25, 27 patinadores en pista, que hacemos, digamos, coreografías todos juntos. Después cada patinador tiene su momento con su grupo de trabajo y va en base, digamos, los grupos de trabajo van en base al nivel de patín que va alcanzando el patinador. Nosotros todavía, como escuela, tenemos un nivel un poco básico. No tenemos un nivel alto. O sea, yo patinadoras que saltan doble, tengo solamente una o dos. No tengo más. Y recién ahora estamos empezando a trabajar los trompos clase A, que son los trompos camel o paloma, que son los más difíciles de hacer. Pero recién ahora. Este año también trabajamos en lo que es el invierno, en las vacaciones escolares. Hicimos una temporada intensiva en la que los niños vinieron todos los días a la siesta a entrenar para recuperar lo que no pudimos hacer en el verano. Porque nosotros este año tuvimos que empezar un poco más tarde. Estos primeros meses, sí, el balance es bastante positivo. Porque ahora lo que estamos tratando de hacer es trabajar más desde un lado, desde una de las áreas del patín, que es el show, la precisión. Y también estamos implementando danza y escuela, que son otras áreas del patín, que no es a lo que estamos normalmente acostumbrados. Nosotros siempre acá vemos lo que es la disciplina libre. Pero hay más áreas para tocar, que son las que nosotros estamos empezando como a palpar de a poco para poder, digamos, crecer. O sea, hacemos pasos lentos, pero firmes. Esa es la idea, que sea lento, pero firme, que haya seguridad. Porque si el patinador no tiene seguridad, no va a saltar nunca. La filosofía de nuestra escuela es formar artistas sobre ruedas que sepan actuar, hacer fono mímica, patinar y bailar. Eso es lo que se busca acá. Cómo se hace lento, gradual y progresivo.